Bienvenidos, bienvenidos amigos, que gusto saludarlos, aquí comienza reacción en cadena. Café París Sports, sí, empieza ya la desesperación antes de que nos amanezca aquí en el quinto día ya parisino de actividades, el cuarto de actividades deportivas, recordando que la inauguración olímpica, que por cierto ha generado una tremenda controversia, la ceremonia, hoy hay que empezar a dialogar y a generar un poco la reflexión que cuando salen los primeros mexicanos eliminados a las primeras de cambio, empiezan estas redes sociales, estos mecanismos de conversación que tenemos a criticar y a golpetear los esfuerzos que hay para dimensionar las cosas. No quiero aturdir los amigos de Café París Sports, México viene por su mejor actuación histórica desde 1968, pero no podemos caer en esta negatividad porque Amiga de Madrid lo terminó eliminando porque apretó las patadas de Delfín y aunque sus declaraciones no eran de un atleta de alto rendimiento concentrado porque dice lo mío son los 200 metros, no tiene que ir por ahí, no tiene que ir por ahí porque Alejandra Zavala en tiro que a lo mejor llegó a un cuarto lugar en Tokio, hoy queda en lugar décimo séptimo y entonces empieza todo este mecanismo normal, psicótico, mexicanizado, que no somos nada, no sabemos competir, no, o diagonal, vamos muchachos, si se puede, ustedes pueden, vas a levantar la cara a la siguiente, no, no, no va por ahí, no va por ahí, entendamos, es cierto que los Juegos Olímpicos abren la cajita de Pandora de toda la problemática del deporte mexicano en donde suele estar la conversación del periodista deportivo, es cierto que también hay mucho desconocimiento de nosotros, de la mayoría, porque es, no hay quien te conozca todo el deporte olímpico, de una vez se los digo, se los digo a los ojos, aquí, pero ni Alberto Latia que hoy es Dios Padre de los Juegos Olímpicos porque hizo una tremenda transmisión el día de ayer y porque tiene una carrera majestuosa, sin duda alguna, ante los micrófonos, pero de eso a que me digan que hay expertos en todos los espacios como un solo ente para hablar de todas las disciplinas, mentira, no existe, no lo hay, no lo hay, o sabes de una cosa, sabes de otra cosa, de algunas cuantas, de eso a que hoy le metas toda la carrilla y toda la controversia a que no sabemos competir, tranquilos, tranquilos, México viene a generar su mejor actuación histórica, pero con calma, con calma, con calma, seguramente los que lo están viendo en las plataformas digitales, posiblemente a lo mejor ya nos cayó la primera medalla en tiro con arco y si no, tranquilidad, tranquilidad, el sábado, el sábado, no fue un buen día para los mexicanos, pero venimos a tener la mejor cosecha de medallas, bienvenidos, bienvenidos, aquí comienza Café París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!